Le saluda con muchísimo gusto Marcela Rodríguez Villagrán y le doy la bienvenida a otra edición de En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Arrancamos esta edición de En Sintonía con un panel de mujeres extraordinarias. Me siento muy feliz porque esta información va a ayudar a todas aquellas mujeres que necesitan ese apoyo para tal vez salir de una situación difícil como lo es el abuso doméstico. Para mí es un gusto presentarles a Mariela León, quien es el enlace comunitario hispano para el Departamento de la Policía del Condado de Montgomery. También nos acompaña Patricia Buenrostro, quien es promotora de salud y voluntaria comunitaria para el Condado de Montgomery. Otra mujer admirable que tenemos acá es Jocelyn Rodríguez, quien es fundadora y directora de Coaching Salud Holística. Bienvenida. Tenemos a Carla Fuentes, quien también es defensora de resiliencia. Y tenemos a Sandra Martínez, especialista en asistencia al cliente para personas que han sufrido casos de abuso en el Condado de Montgomery. Chicas, les doy la bienvenida. Gracias por la oportunidad de llevar este mensaje a nuestra comunidad, pero sobre todo gracias por los esfuerzos de apoyar y hacer una diferencia entre aquellas personas que necesitan esa mano amiga. Hoy queremos destacar la serie de talleres llamada Voces Importantes, Mujer Valiosa y Única, que está liderando mi queridísima Mariela León. ¿De qué se trata? Adelante. Bueno, gracias por tenernos acá como representante del Departamento de Policía del Condado de Montgomery, incluyendo a nuestro jefe Mark Yamada. Y los líderes que trabajan con nosotros al lado a lado, nuestra prioridad es escuchar la voz de nuestra comunidad. Y valoramos todos los que nos tienen que decir, parte de mi trabajo es estar afuera con la comunidad, recibiendo esa información, lo que me dicen, y compartirlo con los jefes en nuestro departamento. Y durante mi primer año acá, yo empecé a tomar una listita de todos los diferentes temas o cosas que me pedían. Y una de, aunque la necesidad era diferente, había muchos temas que eran casi iguales. Entonces, lo que empecé a hacer fue reunirme con los jefes, compartir un poco de lo que me estaban pidiendo para ver cómo podíamos ayudar a resolver estos problemas o ideas, incluyendo barreras del idioma. A veces son barreras culturales para poder construir la confianza y fortalecer las relaciones con nuestra comunidad. Así que el objetivo de esto es crear un lugar seguro donde víctimas de violencia doméstica y también, lastimosamente, en mi primer año aquí con la policía, he recibido muchos diferentes casos o víctimas que han sido abusadas sexualmente. Y han hablado, se han tocado para poder pedir ayuda. Y parte de la ayuda que estas mujeres han pedido es querer tener una manera de conectarse con mujeres que han pasado por lo mismo, están pasando por lo mismo. Y un tipo de apoyo, una red de apoyo que las conecte con esas mujeres, en ese momento no sabía realmente cómo podíamos hacer esto. Así que empezamos a pensar. Y en vez de tener solo como un evento donde hacemos un café con un policía o una charla de una vez, quería hacer algo con nuestro jefe de policía y los líderes más profundo. Así que hablamos de ver cómo la policía podía crear esa red de apoyo, ya que las mujeres también, en mayor parte, muchas mujeres inmigrantes, puede hacer que estas situaciones han ocurrido en su país. Hay muchas mujeres también que quizás ellas personalmente no han sido las víctimas de abuso, sino que sus hijos. Puede ser, por ejemplo, que su hija o hijo fueron violadas o están en una situación difícil y me explicaban que no conseguían, no hay muchos recursos para ellas donde ellas puedan hablar, ya que ellas son las que están apoyando a esa víctima, que quieran los recursos que les ofrecían a ellas mismas para poder también tener esa fuerza y apoyar a ese ser querido. Así que estas situaciones difíciles, mucho de lo que hemos escuchado, y yo sé que ustedes todos saben, es que también, aparte, es el miedo de reportar estos tipos de crímenes. No lo reportan por el temor de que a la policía, puede ser por experiencias en sus países, o por experiencias también acá en este mismo país. Así que conectando diferentes partes, se nos ocurrió ver una manera donde podamos empoderar a esas mujeres con información sobre sus leyes, sus derechos, qué recursos hay disponibles, pero no solo eso, darles esa conexión que quieren con otras mujeres que están pasando sobre lo similar. Yo por experiencia, por cosas que he pasado en mi vida, lo que me ha ayudado, y todavía estoy en ese proceso de sanidad, es hablar sobre mi historia. Y mientras uno más la habla, más la comparte con personas, como que uno va sonando poquito a poquito. Así que parte de esto, aparte de conectar y ayudar a que estas mujeres pierdan ese miedo con los oficiales, cuando los vean, y que puedan denunciar un crimen, es inspirar esa esperanza, enseñarles sobre la resiliencia, y que puedan empoderarse y contar su historia. Muchas gracias Mariela, la verdad es que te admiro, eres una mujer guerrera, eres muy fuerte, y eres una inspiración para todos aquellos que te están escuchando, y qué bonito que tú estás utilizando tus propias experiencias para transformarlas en algo positivo, que tendrá un cambio, y que ayudará a las personas que tal vez estén sufriendo una situación diferente, difícil. ¿Qué temas se tocarán durante la sesión? Gracias Marcela, estamos así como que esperando nuestro turno. Y bueno, los temas que se van a tocar en estas sesiones son los servicios para las víctimas de violencia doméstica, educación sobre violencia doméstica, sobre violencia sexual, y también hablaremos sobre el éxito personal, resiliencia, autoconfianza, amor propio, salud mental, y también queremos brindar la información sobre apoyo en estos temas para poder ayudar a las mujeres a crecer, sentirse más confiables. Los recursos que el condado brinda también, es importante que sepan cómo buscarlos, dónde encontrarlos, a quién llamar, a quién poder dirigirse para que puedan obtener esos servicios, porque los servicios están, y las ayudas están, simplemente hay que buscarlas, hay que saber cómo buscarlas, y eso va a ser parte de la ayuda que les vamos a ofrecer. Muchísimas gracias Patricia, la verdad es que son diversos puntos que van a estar tocando, cada uno ayudaría de una forma diferente a las personas que sean parte de esta serie de talleres. Entonces, muchísimas gracias por compartir esos detalles. ¿Cuándo serán los talleres? Esa es la pregunta del millón. Para los que los escuchan en esos momentos y tal vez se pregunte, ¿cómo yo puedo incorporarme? ¿Cuándo arrancarán estos talleres? ¿Cuándo serán? Entonces, los talleres van a ser cada sábado en el mes de octubre. Entonces, eso es el 5 de octubre, el 12 de octubre, el 19 de octubre, va a ser los talleres. Va a ser durante el día en la Academia de Entrenamiento de Seguridad Pública del Condado de Montgomery, que la dirección es 8751, la Snuffer School Road en Gatishburg. Pero el evento final, que va a ser el desfile de moda, conocido como los sombreros de fortaleza, se va a llevar a cabo el 26 de octubre en la dirección de Sting Edison Park Drive, Gatishburg, Maryland. Entonces, todos estos eventos van a ser en persona, con el propósito que queremos que nos conozcamos y que estemos en comunidad, en persona, ahí todas juntas. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bien, qué bonito que va a ser en persona. Creo que ya estamos pasando esa etapa de la pandemia donde nos limitó encontrarnos y no hay nada como, no se compara esa calidez humana cuando estamos en persona o cuando nos toca, lamentablemente, estar virtualmente. Todo tiene su positivo y todo tiene su negativo porque la tecnología nos ayuda, nos facilita la comunicación, pero en persona es como tenemos esa conexión directa con los demás, que es lo bonito de poderse reunir todos en un mismo lugar y abrazar a esa persona que tal vez necesita ese abrazo, que está atravesando un momento muy difícil. Muchísimas gracias, Jocelyn. ¿Hay algún costo para participar o cómo pueden registrarse los que desean unirse? Por supuesto, todo el programa es ofrecido completamente gratis. Queremos que todas nuestras mujeres en el condado tengan acceso a participar en este maravilloso evento que solamente es el inicio. Esto es un inicio de muchas cosas positivas que el condado, y no tan solamente el condado, el departamento de policía, este está planeando para ofrecer para nuestra comunidad. Es completamente gratis, pero es importante que nos registremos porque necesitamos saber la cantidad de personas, el espacio, y poder acomodar todos al mismo tiempo. También tengo entendido que en el flyer que se está disponiendo para repartirlo en la comunidad, hay un barcode. Solamente usa tu teléfono en la cámara y puedes ir directamente a la registración. Me imagino que tú más adelante podrás proveer esa información y números de teléfono donde pueden llamar y pueden registrarse. Muchísimas gracias, y eso es correcto, Sandra. Para los que nos escuchan a través de Radio América, los invito a que en estos momentos se vaya a nuestra página de Facebook en arroba Consejo del Condado de Montgomery para que en pantalla ustedes vean este boleto y puedan tomarle una foto al código QR y así puedan obtener más información. Eso es lo que me encanta de la tecnología también, que cada vez las cosas son mucho más fáciles. Solo abrimos nuestro dispositivo electrónico, nuestra cámara, le tomamos una foto y ya nos lleva al sitio web donde saldrán todos los detalles. Muchísimas gracias, Sandra. Marcela, si me permites, yo quería agregar algo que dijo Sandra y estos talleres, aunque nos vamos a reunir semanalmente en el mes de octubre, no terminan ahí. Así que quiero que las mujeres sepan que estos talleres realmente les van a dar una idea a las mujeres que sean parte de este grupo, qué es lo que espera y lo que viene, porque vamos a estar reuniéndonos y ir más a detalle. Es imposible sanar y empoderar en solo un mes, así que esto va a ser un proceso y un viaje que definitivamente todas las que estamos acá estamos comprometidas a dedicar para estas mujeres. El apoyo que hemos tenido es inmenso. No puedo ponerme a nombrar a todas las organizaciones que van a estar trabajando con nosotros, pero a uno que se me viene a la mente que varias mujeres siempre me preguntan, WorkSource Montgomery va a estar haciendo una de las sesiones un poquito diferente a lo que ellos hacen, porque saben que también la mayoría de las mujeres con las que nosotros trabajamos son indocumentadas. Así que están haciendo un proyecto donde ellos van a incluir a las mujeres que no tengan estatus también para ver cómo los pueden ayudar. Para los que no saben, WorkSource Montgomery es una organización en el condado que ayuda a las personas que necesitan trabajo. También nos preparan cómo prepararse para una entrevista, cómo hacer un resumen. Así que tenemos un poquito de todo. Y de yo personalmente y de parte de la policía, les quiero dar gracias a todas esas personas y organizaciones que están trabajando en conjunto con nosotros, porque este evento no es y programa solo de la policía, es de todos, es de la comunidad. Uno solo, Mariela solo, la policía solo, el jefe de policía solo no lo puede hacer. Así que son diferentes piezas, porque cada quien tiene su especialidad y cada mujer necesita un poquito de cada especialidad, ¿verdad? Así que gracias, gracias de corazón a todas esas personas que nos están ayudando y esperamos que todo salga bien. Me imagino que también lo que nos salga bien lo aprendemos para la próxima vez, hacerlo un poco mejor. Y yo sé que va a ser un taller muy exitoso. Yo te felicito, Mariela, y felicito a todas ustedes, damas hermosas, por esta misión tan bonita que ustedes tienen de ayudar a otras mujeres que lo necesiten. Y es así como llegamos a la recta final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero la próxima semana con más información en su programa en sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. ¡Gracias!